Música 2-1 Espiao y San Cris 2-2-1 a favor del Burgos Burro y Diego 3-1 1 de Burro y 1 de San Cris 3-1 2 goles de San Cris 1 de Burro ¿Cómo llevas ser del Burgos y que los hijos sean del Zaragoza? Bueno pues lo llevo bien porque vivo en Zaragoza y no me queda otro remedio Pero bueno, ya les estoy metiendo un poco la sangre burgalesa Música 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 Música